Buenos días. ¿Me pueden escuchar? Supongo que sí, ¿no? ¿Cómo está, chicos? Estoy con un problema en la computadora. Uy, no, está, está, uff. Uff, carambas. Está como, creo que hay un problema con el teclado. Está haciendo cosas totalmente raras. Déjenme ir cerrando cosas, por favor. A ver, cerrar esto. Ajá. Algo le pasa a mi computadora, muchachos, pero vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Por favor, coloquen, coloquen presente en la clase. Uy, pero esto es que está, es que esto está pésimo. Uff, parece que el teclado está... A ver, procedamos a aportar. A ver, tranquilicémonos. Vale. El teclado dice que está conectado. Profe, los días jueves es lo que tiene que modificar el horario de asistencia. Sí, pero... Sí, sí, correcto. El problema es que no me deja hacer nada en la compu. O sea, está súper rara. Y estoy tratando... Eso ya se perdió la conexión. Es que el problema está aquí en este... En este teclado, creo que ya se echó a perder. Que no me deja... Solo me deja usar el mouse. A ver, a ver. Vamos a ver. Un segundo, chicos. Un segundito. Conectado, muy bien. Vamos a ver. Sí, ya esto se puso bien. Esta sesión es la que toca modificar el horario, ¿no? Que se creó... Se creó con el horario... Cambiado. A ver, a ver, a ver. ¿Virtual? Sí, parece que ya está bien esto. Ya. Parece que ya está funcionando esto. Sí, ya. Ya volvió a la normalidad. Vamos a ver. Estamos en cálculos básicos y ingeniería química 2. Este es el nuestro. Asistencia básicos. Muy bien. Ah, este es, claro. Esta es la... Y claro, no les voy a dejar poner la asistencia porque esto va desde las 11 hasta las 13. Correcto. Tema de clase. Introducción al balance... Uy, uy, uy. En sistemas cerrados. Muy bien. Ahí, por favor, verifiquen que pueden... Pueden colocar la asistencia, chicos. Entonces, sería que sí, ya está cambiada la... Ya está cambiada la fecha, ¿no? A ver, me voy a quedar un rato aquí para... Para ver... Ah, sí, ya están poniendo presentes. Bien. Ahora sí, vamos a la presentación. Vamos a la presentación. Vamos a la presentación. Vamos a la presentación. ya lo tenemos el balance general de energía perfecto se puede ver, ¿no? considero que sí sí gracias a ver, preséntate por favor hay días en los cuales no sé si les pasa a ustedes pero hay días en los cuales las computadoras amanecen como medias raras no sé alguna vez escuché de uno de mis profesores estoy hablando de los años 90 del siglo anterior la década final del siglo anterior que decía que él consideraba de que las máquinas también tienen su no le llamaba alma sino su extracto o su parte de la energía sí, porque la palabra alma está muy muy asociada a lo que es vida ¿no es cierto? y él decía hay momentos en los cuales la energía de las máquinas también no es la misma que normalmente tienen y por eso pues empieza a hacer cosas cosas un poco extrañas y hoy día con lo que me acaba de pasar al iniciar la clase pues estoy convencido de que es así bueno listo a ver arranquemos las lecturas creo que esto ya está por demás por demás decirles ¿no es cierto? entonces vamos este término de la ley de la conservación de la energía pues siempre yo lo llamo entra a veces en términos bastante coloquiales ¿no es cierto? la energía no se crea ni se destruye únicamente se transforma ¿verdad? la masa no se crea ni se destruye únicamente se transforma son terminologías que van apareciendo desde que nosotros tenemos pues el contacto con la ciencia y esto sucede cuando estamos en la escuelita ¿no? la maestra de ciencias naturales nos dice pues esto de que no se cree y se destruye y ya llegamos a cierto nivel de formación en el cual decimos ya ok esto es cierto siempre y cuando no estemos en presencia de una de una reacción nuclear ¿verdad? porque en la reacción nuclear si tienes transformación de masa en energía ¿no? bueno etcétera ¿no? términos bastante coloquiales conocidos dentro de esto ¿de acuerdo? pero cuando ya nos vamos entrando en nuestra profesión pues más allá de la ley de la conservación de la energía lo que nosotros hacemos en ingeniería química es balances de energía como tal ¿de acuerdo? energía entrada energía salida energía generada energía consumida ¿de acuerdo? y pues aquí es donde somos súper comunes y en donde ustedes van a encontrar mucha punto de conexión punto de unión con la materia que dicta nuestra querida doctora Montero ¿verdad? que es termodinámica uno ¿por qué? porque para poder hacer balances de energía la primera ley de la termodinámica es el eje central sobre lo cual están asentados estos balances de energía entonces aquí tú podrías decir chuta pero esto también estoy viendo en termo ¿cuál es la diferencia con los cálculos básicos? ya vas a ver en el transcurso de la materia tanto de termo uno como de básicos dos ¿dónde está la diferencia? ¿de acuerdo? entonces ahí lo vas a descubrir y dices ah ahora entiendo dónde está la diferencia de cada una de estas dos materias pero en esta parte te sonarán cosas muy muy como es esto muy comunes manejamos las mismas asignaciones de signo las mismas suposiciones con la doctora con la doctora Carito entonces no te vayas a perder en el camino sino en el es como esos caminos que se bifurcan pero se ve que se bifurcan a lo lejos más o menos así es en esta parte de la materia entonces la primera idea que te debe quedar claro cuando estás en ingeniería en ingeniería química en formación lo que tú haces son balances de energía y cuál es el instrumento o cuál es la ley que gobierna eso de los balances de energía es la primera ley de la termodinámica ¿de acuerdo? y pues ahí se le enuncia de esta manera la energía ni se queda ni se destruye eso ya está más que dicho ¿de acuerdo? enunciado general esto se cumple chicos pues en todas las lo conocido dentro de nuestro planeta Tierra y pues siempre y cuando no estés en reacciones nucleares ¿de acuerdo? ¿dónde será de incluirnos? ¿cierto? eso ese término del balance de masa pero en la reacción nuclear más vas a ver afectado tu balance pero el de masa porque tienes masa que se transforma en energía ¿de acuerdo? pero bueno el enunciado general de esta primera ley de la termodinámica del balance general de energía es este ¿no? velocidad con la que energía es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada ¿a qué velocidad se lleva la energía dentro del sistema por las corrientes de entrada ¿no es cierto? ¿qué corrientes o qué energía es la que consideras en este instante la cinética la potencial y la interna ¿de acuerdo? más la velocidad ¿cómo entra esta en forma de calor? ¿cierto? irás viendo los signos irás viendo las definiciones ¿no? velocidad con la que la energía es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada ¿qué es lo que lleva energía al sistema por las corrientes de entrada todo lo que es cinética potencial más interna más la velocidad como entra esta en forma de calor ¿sí? menos la velocidad con la que es transportada fuera del sistema por las corrientes de salida y menos la velocidad con la que sale en forma de trabajo eso es igual a la velocidad de acumulación de energía en el sistema ¿de acuerdo? ¿verás esta palabra para que se repita en todo lado ¿no? esto es una cosa súper importante velocidad con la que le dirigí llevada más la velocidad con la que está con la que entra esta en forma de calor menos la velocidad con la que ay perdón con la que esta es transportada fuera del sistema y la velocidad mira con la que esta sale en forma de trabajo es igual a la velocidad de acumulación de energía dentro del sistema ojo con esta palabra velocidad ¿qué es lo que te trae a la cabeza a ti estudiante de ingeniería química cuando ves la palabra velocidad cuando escuchas la palabra velocidad ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? pueden participar con toda libertad no hace falta que me levante la manito si no el que quiera hablar pues enciende el micrófono y me da una respuesta ¿flujo? ¿flujo? ¿qué más? aparece la palabra flujo me gusta esa palabra ¿qué otra cosa les viene a la cabeza? cuando hablas de flujo muy bien pues dámole por aquí flujo ¿qué está relacionado con la palabra flujo? ¿qué se relaciona con la palabra flujo? ¿cómo nosotros los ingenieros entendemos la palabra flujo? ¿un movimiento a través de un vector? ya eso es de la parte física ¿no es cierto? correcto un movimiento a través de un vector ¿vale? muy bien ¿pero qué variable es la que está incluida siempre cuando hablas de un flujo para poder decir de que hay un movimiento de que te transportas a una distancia o de que una masa se mueve ¿cuál es la variable que está siempre incluida ahí cuando se habla de velocidad? ¿el tiempo? ¿el tiempo? tiempo el tiempo y nosotros en ingeniería chicos pues ¿cómo es lo que entendemos de estos cambios de las variables con respecto al tiempo siempre como una derivada ¿no? la derivada de la variable x pongámosle cualquiera variable la derivada de la variable x con respecto del tiempo ¿de acuerdo? esta es la razón por la cual tú tienes todos esos cursos de formación en los cuales te enseñan cálculo integral cálculo diferencial y te hacen derivar y te hacen integral ¿por qué? porque esa es la herramienta que en ingeniería nosotros utilizamos derivadas ¿de acuerdo? cuando se habla en flujo ¿no es cierto? la derivada de la energía cinética con respecto del tiempo de cómo cambia ¿no es cierto? esa variable por eso le puse x ¿no? o sea tratando de poner cualquier variable ojo en esto ¿no? ojo en esto lo mismo les deben haber dicho en cálculos básicos uno esos términos de que entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación les deben haber dicho seguro también de que esas son ecuaciones esa es una ecuación diferencial como tal el cambio de la masa con respecto del tiempo es igual a los flujos de entrada menos los flujos de salida más la velocidad con la que se genera y menos la velocidad con la que se consume ¿de acuerdo? eso es una de las cosas que debes tener súper claras que hay instantes en los cuales se elimina ese término de la famosa acumulación y decimos la acumulación es igual a cero porque está en estado estacionario es otra cosa pero eso es un caso particular es decir siempre aprende las cosas generales y después anda particularizándoles no te aprendes los casos particulares porque después es muy complicado llegar a lo general es más fácil aprender lo general y de ahí ir haciendo las particularizaciones ¿de acuerdo? bien escrito esto ay perdón escrito esto no es cierto en términos pues como más gráficos más visuales acumulación de energía dentro del sistema es igual a transferencia de energía al sistema fíjate los términos al sistema a través de su frontera transferencia de energía hacia afuera del sistema a través de su frontera hacia afuera ¿sí? más generación de energía dentro del sistema y menos consumo de energía dentro del sistema es exactamente lo mismo que dijimos antes solo que no está enunciado el principio este del balance de la energía desde los términos de las energías desde los componentes de las energías como estaba dicho antes ¿no? ¿de acuerdo? sino aquí este enunciado pero dice exactamente lo mismo está hecho pues en términos globales para decir a ver transferencia de energía al sistema a través de su frontera transferencia de energía hacia afuera del sistema a través de su frontera o sea del sistema para el otro lado ¿no? más generación de la energía dentro del sistema y menos el consumo de la energía dentro del sistema ¿estamos de acuerdo? este es el enunciado general todo lo que son balances de energía en sistema abierto en sistema cerrado en sistema con reacción química en sistema sin reacción química en casos simultáneos de balance de materia y energía todo se basa en esta expresión ¿de acuerdo? entonces tú o lo entiendes por este camino ¿verdad? velocidad porque la energía es llevada dentro del sistema velocidad con la que está en forma de calor velocidad que es transportada afuera la velocidad con la que sale en forma de trabajo igual a la velocidad de acumulación de energía en el sistema ¿lo entiendes de esta forma o lo entiendes de esta? pero ambas maneras ambos enunciados generales están diciendo exactamente lo mismo entonces aunque parezca sencillo ¿verdad? y dices ah no pues esto está clarísimo ¿no? pues la el arte llamémosle así ¿no es cierto? el arte está en saber evaluar cada uno de los términos ¿de acuerdo? lo que entra lo que sale lo que se genera y lo que se consume ahí viene el arte ¿por qué? porque no es un solo término en el balance de masa era la cosa más sencilla masa que entra masa que sale masa que se genera masa que se consume ¿verdad? y bueno tengo las composiciones y tengo los flujos o sea en el balance de masa pues te preocupas de composiciones y de flujos ya está y bueno y si tienes reacciones químicas de coeficientes de este que me ha ético de esos temas bla bla perfecto mientras que en el balance de energía la cosa es especial y es lo que te digo ahí se convierte en esto en un arte en que no tienes que solo evaluar pues composiciones y flujos sino tienes que evaluar seis formas de energía calor trabajo cinética potencial interna y entalpía ¿de acuerdo? para cada uno de estos terminitos de ahí entonces es ahí donde viene el tema ¿de acuerdo? y es ahí donde ya van se van cerrando las profesiones que pueden hacer esto ¿quién hace bien un balance de energía? un ingeniero químico lo hace bien un ingeniero mecánico también lo hace bien ¿de acuerdo? somos las dos profesiones que tenemos esta formación para poder hacer balances de energía bien con esta introducción y la definición de la ecuación general ¿de acuerdo? pues entremos a lo que es balances del sistema cerrado es decir cojamos los casos ¿no es cierto? más puntualitos más sencillitos y después le vamos complicando es decir vamos abriendo el sistema y todas las cosas ¿no? ok entonces balance del sistema cerrado ¿sí? y pues aquí pues tú tienes ¿no es cierto? está uy ¿qué es? pues ya está ves que está funcionando mal está este tema ¿de acuerdo? se mueve eso no recuerda de que quien coloca la frontera del sistema eres tú no necesariamente la frontera del sistema esto que está en la línea entrecortada aquí en mi en mi presentación toda esta parte de aquí ¿verdad? no necesariamente debe coincidir con pues los límites físicos del equipo o sea tú puedes hacer balance de energía imaginémonos que este es mi equipo ¿no es cierto? esta botella que ya la hemos sacado en varias clases y puedo hacer yo el balance de energía solo aquí arriba en esta parte superior del equipo donde yo coloco aquí el límite de mi sistema ¿de acuerdo? y puedo hacer otro balance de energía en esta parte de acá y es sobre el mismo equipo ¿no? ojo ¿de acuerdo? entonces en esto si debes tenerlo súper claro súper súper claro el límite del sistema o lo colocas aquí o lo colocas acá o lo puedes colocar alrededor de todo esto ¿no? serían tres balances completamente diferentes ¿de acuerdo? eso no sucede en lo que son los cálculos de cálculos básicos 1 cuando hacías balance de masa porque tú decías bueno cojo mi unidad del equipo y veo el equipo y ese es el punto en el cual hago yo el balance de masa ¿no? pues o sea no es lógico hacer un balance de masa solo en la mitad inferior o en la mitad superior del equipo ¿de acuerdo? ya entonces si tú eres observador aquí están pues colocadas todas las las forras de energía posibles ¿verdad? con la masa se transporta fíjate aquí está la masa 1 que entra a nuestro sistema aquí está la masa 2 que ingresa con nuestro sistema ¿verdad? ¿qué formas de energía son las que se consideran aquí pues con la masa que está entrando? todo lo que es potencial cinética y la energía interna si tú lo ves ¿no? esto está asociado ¡ay carambas! esto está asociado con la masa ¿te ves? potencial cinética interna y acá tienes pues la potencial 2 la cinética 2 y la interna 2 ¿de acuerdo? todo esto está asociado con la masa luego fíjate calor y trabajo no están colocadas dentro de la del flujo de la masa sino están puestos en cualquier parte y aquí están las convenciones del signo ¿no es cierto? cuando sale del sistema hacia el entorno es negativo y pues cuando va desde el entorno hacia el sistema es positivo creo que estoy con los signos cambiados ¿o no? de lo que habíamos dicho antes no lo recuerdo ¿lo recuerdan ustedes? tenemos escrito bien la convención ¿o estoy al revés? sí está bien sí está bien ¿no es cierto? sí correcto te da las alturas para la las diferentes energías potenciales del sistema ¿no? bien entonces el sistema está claro ¿no es cierto? puede ser abierto o cerrado la gráfica anterior esta que estamos aquí pues es un sistema abierto si yo quisiera hacer un sistema cerrado lo único lo único que tendría que hacer es no permitir entrada ni salida de la masa ¿verdad? no permitir entrada ni salida de la masa y ya pues ya lo tendría ahí todo listo ¿no? entonces cuando tienes un proceso bacha ¿verdad? se considera de que tienes un proceso cerrado eso significa de que no tienes flujo de masa ¿no? acuérdate cuando hicimos los ejercicios la clase pasada la semana pasada no me acuerdo que decíamos un tanque ¿es un sistema abierto o es un sistema cerrado? y decíamos pues depende ¿no? depende si es que se está cargando y descargando el tanque es un sistema abierto pero si no se está cargando y no se está descargando el tanque es un sistema cerrado ¿no? bien ¿vale? esta ecuación que tú estás viendo aquí que te lo pongo ¿no es cierto? no tienes ni entrada ni salida de masa ¿verdad? fíjate esta es la ecuación general de balance de masa ¿vale? entonces al no tener flujo de masa este término se hace cero que es el flujo de masa input ¿verdad? y este término de acá pues se nos hace cero también ¿no? porque no porque no tienes porque no tienes flujo ni de entrada ni de salida ¿no? estos términos de generación y de consumo la velocidad de generación y la velocidad de lo consumo pues si no tienes reacción química también sería cero ¿no? también sería cero también sería cero entonces tú dices chuta profe ¿pero cómo es que le queda la ecuación igualada a cero? ¿sí? este es un sistema cerrado ¿qué es lo que me está diciendo? el cambio de la masa con respecto del tiempo es cero correcto está muy bien porque está cerrado no se está cargando ni descargando y no hay dentro pues reacción química entonces es correcto el cambio de la masa en el sistema con respecto del tiempo es cero porque toda la masa que está dentro es constante ¿de acuerdo? bueno esta de aquí es una ecuación simplificada cuando no tienes reacción química pero si no tienes entrada y salida esto te está diciendo exactamente lo mismo que lo anterior ¿de acuerdo? pero que tengas en la derivada ¿no es cierto? de la masa igual a cero no significa que en la ecuación de balance de energía también lo vas a y lo vais a tener a cero ¿de acuerdo? esta es una de las diferencias que debes que debes tener las claras ¿no? entonces mira la energía final del sistema menos la energía inicial del sistema es igual a la energía neta transferida dentro del sistema ¿no? ¿sí? entonces fíjate la energía inicial del sistema es la interna la cinética y la potencial la energía final del sistema es la interna la cinética la interna final la cinética final y la potencial final y la energía que se transfiere es la diferencia entre calor y trabajo ¿de acuerdo? pues si haces tú pues todas las sumas las formas de energía ¿no es cierto? mira si haces inicial menos final ¿verdad? un punto usted queda interna final menos interna inicial más cinética final menos cinética inicial más potencial final menos cinética final es igual a pues el calor menos el trabajo ¿no? y aquí tienes cambios de la energía interna más cambios de la energía potencial más los cambios de la energía cinética interna cinética y potencial es igual al calor menos el trabajo esta es la ecuación general para el balance de la energía ¿sí? pues para sistemas cerrados listo visto desde otra desde otra forma ¿no es cierto? mira o sea ya como más como más como más gráfico ¿no? tienes entrada y salida de calor hacia tu sistema entrada y salida de trabajo a tu sistema este es el entorno ¿no? y pues mira siempre se hace una se le llama inventario de las energías ¿no? ¿sí? entonces tienes energía interna la cinética de potencial aquí te dice cómo calcular los términos que ya los habíamos dicho o sea ya los habíamos deducido en un cambio entonces fíjate el cambio de energía total es la energía total en el estado 2 menos la energía total en el estado 1 y ya está ¿no? ese es el término del balance en los sistemas cerrados bien ojo con estos postulados ¿sí? que debes tener ¿qué pasó? ¿por qué en el geográfico en Crecimostro está el trabajo de la frontera del sistema hacia los alrededores negativo? me parece que este en este gráfico de aquí me parece que este es tomado de otro libro que tiene otra convención entonces no se olviden las convenciones sí me parece que sí porque por lo que está escrito en castellano este gráfico ¿verdad? me parece que es tomado del Jimen Blout las personas que están leyendo Jimen Blout me darán la razón Jimen Blout tiene un asume el signo del calabrio del trabajo a la inversa que Felder mientras que está así claro esto de aquí es tomado de Felder sí porque está en inglés la versión que yo tengo de Felder está en inglés ¿no es cierto? y él tiene o sea estamos nosotros siguiendo la forma en que Felder asume los signos y en este gráfico de acá está al revés porque es la la forma en que lo asume Jimen Blout ¿de acuerdo? gracias por la pregunta eso se ve de que estás de que estás ahí súper pendiente hay que decirles no te dejarás confundir por Dios no te dejarás estresar ni poner nervioso por esto de los signos ¿de acuerdo? tú dices a ver yo aprendí que el el que va de aquí a acá es positivo y el que va de aquí a acá es negativo ya está pero eso ojo claro aquí en clase ya lo tenemos claro y estoy yo aquí como Lora repitiendo te verás el signo te verás aquello ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? pero pero si en algún instante ¿no es cierto? estás pues frente a otros autores que no sean Felder y Jimen Blout que son los clásicos para estas cosas ¿no es cierto? si estás frente a otros autores si estás dando el examen de ingreso a una universidad ¿verdad? para tu posgrado o qué sé yo ¿no es cierto? tú estate pendiente de eso simplemente ¿no? y pues sigues sigues tú asumiendo el signo cosa que si es que ves la respuesta del calor y el trabajo con el signo cambiado a la forma en que tú asumiste pues simplemente se dice ah ok el autor de este problema o de este texto pues está haciendo está asumido el signo en el sentido contrario ¿no? nada más eso es todo o sea aquí en clase ya ten lo presente ¿no? pero después también ten lo presente no te vayas a estar confundiendo uy pero es que me sale negativo que le cambio el signo profe yo lo que me yo cuando era estudiante la mejor manera de de que salí de este problema del famoso signo del calor y del trabajo es porque claro recuerdo que con mis amigos hacíamos ejercicios de otros libros y salía menos tanto el trabajo decíamos chuta que hicimos mal pero ¿por qué no sale positivo? ¿cuándo sale en el libro que es negativo? ¿qué iras? entonces dijimos ya a ver yo lo yo lo que dije es bueno a ver no me va a complicar cuando haga estos cálculos de calor y de trabajo el valor que me sale en la en la calculadora ¿no es cierto? es valor absoluto y de ahí pues me entero con qué sistema sistema de asumir las cosas está trabajando el hino la pregunta que me hacen y ya está para de contar ya ojos a ver ojo con los con los postulados ¿no? primero la energía interna la energía interna es función de la composición química evidentemente más moléculas menos moléculas ¿verdad? eso está clarísimo el estado de agregación ¿verdad? el estado de agregación y lo que es temperatura ¿no? el estado de agregación también podrías considerarlo como sólido líquido gas ¿verdad? y para definir sólido líquido gas pues necesitas definir temperatura y presión entonces claro aquí más correcto sería decir pues composición química temperatura y presión ¿vale? pero me gusta esta definición porque te hablo de estado de agregación y te llevo la cabeza a pensar de que también o sea de que para hablar de un estado de agregación pues es necesario tener la presión primera cosa ¿no? segundo la U es decir la energía interna no es función de la presión en los gases ideales verán la palabra la palabrita ¿no? en los gases ideales ¿y dónde es lo que existe en los gases ideales? pues en la en el papel y en los libros ¿no? sales del papel sales de los libros y afuera te encuentras un gas ideal Luis no hay el gas ideal y el gas ideal es un es un modelo matemático ¿no es cierto? la ecuación del gas ideal que en la realidad cuando tienes presiones menores a una atmósfera los gases reales se comportan casi como un gas ideal es diferente pero pues no no es así por ejemplo el gas ideal siempre es gas nunca no se licúa no puedes tener gas ideal líquido ¿de acuerdo? y estos la U para el caso de los gases ideales pues no depende de la presión solo va a depender de la temperatura ¿no? otra la U la energía interna casi no es función verás lo que pongo casi no es función de presión en sólidos y líquidos casi no es función esto es clarísimo porque pues los líquidos y los sólidos prácticamente son incompresibles o sea digo prácticamente ¿no? porque algo puedes quitarles cambiarles del volumen ¿no es cierto? pero casi no es es por eso que los cambios de esa de esa energía interna con respecto a la presión pues se los lleva prácticamente a cero ¿no? y fíjate que si unes esto con la explicación anterior decíamos la energía interna es una función de la temperatura y el volumen y hacíamos y escribíamos las derivadas parciales y yo les decía la energía interna con respecto a la temperatura el cambio de la energía interna con respecto al cambio de temperatura cuando el volumen es constante se llama capacidad calorífica volumen constante y el cambio de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante aquí en cálculos básicos pues lo asumíamos que es tan pequeñito ¿verdad? que pues no lo considerábamos ¿no? entonces claro el volumen tiene relación con la presión o sea para cambiar el volumen necesitas cambiar la presión y aquí te dice fíjate esos cambios de volumen van a ser tan insignificantes en líquidos insólidos que por eso es casi no es función por eso sabemos que existe el término pero que pues no lo consideramos ¿no? así si tienes sí entonces para hablando de la energía interna un delta T que es igual a cero ¿verdad? un delta un cambio de fase que es igual a cero o tienes un cambio de reacción o tienes un delta P que es casi cero ¿de acuerdo? pues aquí pues vas a tener que la energía interna es igual el cambio de energía interna es igual a cero o sea cuando tú puedes considerar que el no tienes cambio de energía interna o que el cambio de la energía interna es igual a cero ¿verdad? cuando el delta P es casi cero perfecto o el delta de fase es igual a cero el delta T es igual a cero no tienes cambio y pues no hay cambio por la reacción ¿de acuerdo? cuando tienes un cambio por reacción ¿vale? ahí tú puedes decirle sin ningún problema pues que el cambio de energía interna es cero ¿por qué te estoy diciendo esto? o sea ¿de qué sirve todo esto que te estoy diciendo? recuerda que hace unos minutos atrás te decía hay que ser un artista para hacer balances de energía ¿por qué? porque se deben evaluar seis términos energía interna energía cinética calor trabajo y energía calor trabajo cinética potencial interna y entalpía ¿verdad? seis términos de energía y a veces no es sencillo pero entonces es preferible partir de lo general y después verle ¿no es cierto? en qué en qué podemos eliminar los términos dependiendo del caso ¿de acuerdo? que aprenderte los casos simplificados y después tratar de llegar a lo general entonces lo lógico es eso ¿no? te aprendes lo general de cohesión general de balance y dices a ver este sistema otra vez mi botella este sistema en esta parte de aquí que es donde estoy haciendo yo mi balance tengo cambio de temperatura si no tengo cambio de fase cualquiera de ellos ah entonces en este caso le puedo eliminar a mi a mi término de de presión a mi término de cinética a mi término de potencial o a mi término de interna o a mi término de entalpía o de trabajo de calor etcétera ¿de acuerdo? más postulados para tener en cuenta si el sistema no se acelera pues el cambio de la energía potencial es igual a cero si el sistema no se acelera el cambio de la energía perdón de la energía cinética es igual a cero ¿no? si el sistema no se acelera también pues para hablar si es que el sistema se acelera o no se acelera pues tenemos que tener súper claro lo que es el punto de referencia ¿no? y se acuerdan lo que yo les decía digo así visto así y moviéndole así al sistema puedo decir de que el sistema tiene aceleración no pues depende del punto de referencia ojo con esto ¿no? si el sistema no sube ni baja como que esto de de energía potencial como que es más visual que la energía cinética ¿no? o sea como que es más 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 visual esto ¿no? cuando Q es igual a cero cuando ese flujo de calor es igual a cero pues si el sistema y los alrededores tienen igual temperatura ahí el flujo de calor es igual a cero ¿sí? o si el sistema tiene perfecto aislamiento así como el gas ideal solo existe en el papel el sistema de perfecto aislamiento también solo existe en el papel no hay un aislamiento perfecto chicos no hay un aislamiento perfecto y eso debes tenerlo súper súper claro ¿de acuerdo? no hay un aislamiento perfecto ¿cuándo Q es igual a cero? cuando el sistema y los alrededores tienen igual temperatura ¿vale? lo que se podría llamar un sistema adiabático ¿no? ¿vale? o si el sistema está en perfecto aislamiento más cosas cuando el trabajo es igual a cero ¿cuándo tú puedes decirnos cierto? de que el trabajo es igual a cero uno cuando no tienes partes móviles en tu sistema cuando no se está moviendo nada dentro del sistema ¿no es cierto? o no hay corrientes eléctricas que están entrando o saliendo de tu sistema o sea no hay una resistencia eléctrica que le está calentando tu sistema ¿verdad? o cuando no hay radiación sobre la frontera del sistema ¿de acuerdo? ahí tú puedes considerar de que el trabajo sea igual a cero ¿de acuerdo? entonces ya te digo el arte viene en dependiendo del caso y dependiendo del de el sistema que estemos haciendo ¿no es cierto? dependiendo del ejercicio que estemos haciendo o en el caso que nosotros queremos hacer el balance ahí pues tenemos que ver cómo eliminamos los términos y pues te he puesto esta recomendación de la siguiente en los supergenerales bien ojo con los postulados entonces cuando hablamos del tipo de energía hay una centena cinética potencial aquí tienes en el tiempo T y en el tiempo T2 final menos inicial esto ya lo tienes claro energía que se acompaña al transporte de masa bien transporte al interior transporte al exterior cinética potencial interna más lo que es la masa aporte de calor al sistema viene por Q trabajo realizado por dentro del sistema viene por la W y trabajo para introducir material en el sistema no es cierto es la masa por la presión por volumen ¿no? el famoso trabajo el diferencial PDB o sea necesitas un trabajo para meter masa en el sistema y pues o necesitas un trabajo para sacar masa del sistema ¿no? desde el trabajo recuperado fíjate ¿sí? esto tendrás lo muy presente ¿no? ¿sí? trabajo para introducir material y trabajo pues para sacar material dentro del sistema ¿sí? esta es la teoría no sé si tengan alguna duda alguna pregunta ¿sí? no nada entonces hagamos unos ejemplitos para poder pues explicar todo esto ¿no? dice un gas se encuentra en un cilindro ¿no es cierto? que tiene un pistón que se mueve ¿no? un gas está contenido dentro de un cilindro con un pistón que se mueve bien y ahí está el dibujito ¿no? este clamp pues es como un tope para evitar de que el cilindro sube suba y baja ¿de acuerdo? listo dice la temperatura inicial del gas es 25 grados centígrados el cilindro es colocado todo este cilindro ¿no es cierto? es colocado en agua que está hirviendo con el pistón fijo en una posición o sea sostenido en una posición ¿verdad? Giaud la traducción exacta de Giaud si debe ser colocado ¿no es cierto? Giaud in a fixed position mantenida fija en la misma posición el calor en la cantidad de 2 kilocalorías el calor en la cantidad de 2 kilocalorías es transferida hacia el gas cuando el equilibrio ¿no es cierto? llega a 100 grados centígrados y pues ahí tenemos una alta presión ¿ok? el pistón es entonces liberado el pistón es entonces liberado y el gas realiza 100 joules de trabajo en mover el pistón hacia la nueva posición de equilibrio la temperatura final del gas es 100 grados centígrados escriba la ecuación de balance de energía para cada uno de estos dos estados en este proceso para cada uno en este stage of this process y en cada caso resuelva el término de energía desconocida en la ecuación para resolver este problema considere que el gas en el cilindro es del sistema descarte los cambios de energía potencial en el gas cuando el pistón se mueve de forma vertical y asuma de que el gas se comporta como gas ideal exprese todas las energías en joules o sea trabaje con el sistema internacional un gas descontenido en un cilindro que está provisto de un pistón que se mueve la temperatura inicial del gas es 25 grados centígrados el cilindro se coloca es colocado en agua hirviendo manteniendo el pistón fijo en una posición el calor en una cantidad de dos kilocalorías se transfiere hacia el gas cuando este se equilibra a 100 grados centígrados ¿no es cierto? pues de una alta presión el pistón es entonces liberado y el gas hace un trabajo de 100 joules en mover el pistón hacia su nueva posición de equilibrio la temperatura final del gas son 100 grados centígrados escriba la ecuación de balance para cada uno de los dos estados de este proceso y en cada caso resuelva la ecuación para el término de energía no conocida para resolver este problema considera que el gas en el cilindro es del sistema no tome en cuenta los cambios de energía potencial del gas así como del pistón debido a que el pistón se mueve de rueda vertical asuma que el gas se comporta como ideal y exprese todos los términos de energía en joules bien listo leído el problema entonces vamos resolviendo el caso 1 ¿no es cierto? el pistón está fijo ahí no se mueve absolutamente nada porque está puesto como tope encima y el instante en que yo coloco esto dentro del agua pues lo tienes ahí a 100 grados centígrados perfecto entonces se aplica la ecuación del balance para el sistema cerrado el cambio de la interna más el cambio de la cinética más el cambio de la potencial es igual al calor menos el trabajo una vez que escribes la ecuación una vez que escribes la ecuación no te olvides tienes que ver qué términos vas tienes que eliminar ¿no? entonces no tienes cambio de energía cinética ¿no? porque el sistema está estacionario el cambio de la energía potencial listo porque este sistema no cambia de posición y pues en este caso el trabajo es cero porque pues simplemente no se está no se está moviendo ¿no es cierto? las las fronteras del sistema entonces eliminas cinética eliminas potencial eliminas trabajo y te queda de que el balance de energía ¿verdad? es que el delta U el cambio de energía interna es debido únicamente al calor que se transfiere ¿verdad? sabemos de que el calor son dos calorías y pues se hace la transformación ¿no es cierto? de los dos y aquí tienes el término de energía es conocido ¿de acuerdo? es delta U 8.370 joules entonces dice el gas tiene que ganar ¿no es cierto? 8.370 joules de su energía interna para cambiar su temperatura entre 25 a 100 grados centígrados listo vamos siguiente siguiente caso ¿no es cierto? una vez que tenemos el gas a los 100 grados centígrados pues liberamos al clamp ¿verdad? y pues se expande el gas ¿no es cierto? a temperatura constante y se hace exactamente el mismo procedimiento se escribe la ecuación general del balance para el sistema cerrado que lo tienes aquí y una vez que escribes la ecuación general del balance para el sistema cerrado solo ahí empiezas a ver qué términos eliminas la cinética se hace cero ¿no es cierto? la potencial se hace cero ¿sí? y este caso el delta U ¿por qué el delta U se nos hace cero? porque no hay cambio de la temperatura ¿no? porque no hay cambio de la temperatura se vuelve a escribir la ecuación fíjate cero es igual al calor menos el trabajo le despejas ¿no es cierto? y te queda después de que si se hace un trabajo de 100 ¿verdad? pues el calor de 100 el libro el libro te pregunta ¿por qué esto es positivo? bueno tú le dices pues la pues esto es por la la ¿cómo es esto? lo que puedo asumir en el signo ¿no? bien entonces 100 joules de calor es transferido al gas y de esta manera este se expande y se reequilibra hasta 100 grados centígrados ¿no? listo ya está bien y para ya ir concluyendo ¿no es cierto? pues les tengo aquí pues unos dos problemitas chiquitos para su trabajo autónomo ¿de acuerdo? y esto les y de esto conversamos me lo traen pues para la para la próxima clase ¿de acuerdo? dos dos cositas háganle una una captura de pantalla ahí súper chévere para que no se nos pierdan ¿no? a ver qué tal les va a ustedes trabajando solos en casa ¿no es cierto? en el tiempo de 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 este trabajo autónomo que tienen ¿no? dice ¿qué significa en términos el término sistema cerrado y sistema abierto? entonces ahí nuevamente le vas le vas poniendo ¿no es cierto? vas respondiendo ¿no? en tu cuadernito en tu documento de Word ya está ¿qué es un proceso adiabático? ¿qué es un proceso adiabático? era la pregunta no, no no que es sistema sino que es un proceso adiabático muy bien si 250 joules son añadidos al sistema como color ¿cuál es el valor de cuál es el valor del Q en el balance en la ecuación de balance de energía si 250 joules de trabajo es de hecho hacia el sistema ¿cuál es el valor que tiene que tiene el trabajo? tercero si un sistema cerrado que tiene una energía interna de 100 kilocalorías al inicio del proceso y pues tiene 50 kilocalorías al final ¿cuál es el cambio de delta U? perfecto y la 5 ¿bajo qué circunstancias podría la U ser considerada independiente de la presión para una sustancia pura? vas respondiendo ¿no? trabaja autónomo trabaja tú contigo mismo y tu otro yo en estas respuestas ¿no? y pues aquí está puesto un problemita que dice una meta que se propone respecto a reducir la contaminación del aire por los automóvilos de los Estados Unidos consiste en introducir en la gasolina una fracción dada de compuestos oxigenados provenientes de recursos renovables uno de los cuales es el etanol producido a partir del maíz ¿qué fracción del área cultivable de los Estados Unidos cree usted que se requeriría para reemplazar el 10% de la gasolina por alcohol si la producción anual de gasolina es de 1.2 por 10 a 10 galones por año? o sea suponga que 90 bushes por acre se obtiene ¿no es cierto? de maíz y que pues se obtienen 2.6 galones de tono por cada bushe los bushes es una medida ¿no es cierto? de pues de cantidad ¿sí? un bushe dice que son 35.3 litros y un acre son pues 4.047 metros cuadrados 4.047 metros cuadrados ¿sí? listo bien no sé si tengan alguna duda chicos ¿alguna pregunta? dime te escucho en el ejercicio anterior sería un sistema politrópico ¿verdad? ¿cuál? ese es el que está ahorita en pantalla tema politrópico o sea digo por lo que hay transparencia de energía entre el sistema y los alrededores sí ¿no? porque el agua hirviendo es la que le está dando le está dando pues esa 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 cantidad de calor ¿no? no recuerdo ahora mismo fíjate que me traes a mi a la cabeza la palabra politrópico y no recuerdo exacto wow se me uy en esa no lo sé ahí sí permíteme que lo haga para no para eso tengo que no recuerdo háganme acuerdo ustedes ¿qué es un sistema politrópico? ¿y cuándo se utiliza esa palabra? ¿y para qué se utiliza esa palabra? veamos esto debe salir de termo seguramente politrópico ¿no es cierto? veamos proceso politrópico veamos la Wikipedia generalmente ha ocurrido en gases en el que existe tanto una transferencia de energía al interior del sistema que lo contiene el de gases como una transferencia de energía con el medio exterior ah mira que interesante donde pero índice y por de toque es particularmente útil para describir procesos de expresión y compresión que incluyen transferencia de calor sí claro ¿no? esta ecuación algo amplio oh muy bien el isobárico es cero ah esto viene de termo claro isotérmico isentrópico isocórico ah que interesante sí claro uy como me he olvidado termodinámica que fuerte mil disculpas chicos seguro que si la doctora carito ve esta grabación en algún instante me va a jalar las orejas no pero está bien está muy bien gracias por la gracias por la pregunta más preguntas o comentarios ya está ya lo tenemos les dejo el trabajito autónomo y nos vemos mañana en la en el PAE verdad viernes si ya mañana es viernes no si mañana viernes seis de la tarde y estamos conversando chicos vale si no hay más preguntas pues les deseo un gran día cuídense mucho por favor y nos vemos mañana gracias gracias suerte